Lo que queremos hacer es limpiar y evitar los enlagamientos que se están produciendo y además evitar la posible obstrucción de la entrada al entubado. A hoy han crecido muchísimos yuyos, juncos, eso hace que el agua circula, fluya cada vez más lento y eso hace que se vayan depositando cada vez más sedimentos y la cota ha subido mucho. Además, todo este junco, yuyo, obstruye también ramas, junta basura que viene por el agua. Todo eso hace que en algún momento que necesitemos derivar algo de agua de lo que está yendo al Maldonado, derivarla por este canal hacia el entubado, va a hacer que se obstruya el ingreso, la entrada al entubado. Estos ruidos que vos me decías del biólogo que ha salido a hablar en estos días, en realidad él ve solo la parte ecológica, no ve la parte de seguridad. Y obviamente, digamos, la parte de seguridad de que evitar que se quede un de Bahía va a primar por sobre la parte ecológica. Justamente por eso tomó, digamos, tomamos iniciativa desde la Secretaría de Gestión Ambiental para tratar de mantener ahí el ecosistema lo máximo posible. Pero en realidad lo que vamos a hacer es limpiar una margen del arroyo y dejando, digamos, del otro lado para que se siga reproduciendo. Aparentemente, por lo que nos han dicho los expertos, cerca de un año ya vuelve a estar todo lo que es la fauna, se vuelve a recomponer. ¡Gracias!